Hoy vamos a hacerle a Sandra unas galletitas que nos las pidió. Quiere galletitas de esas que se hacen en churrera. Entonces fijaros, vamos a hacer la mitad de la receta porque la receta es enorme y salen muchísimas bandejas de galletitas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero vamos a poner 170 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Asimismo lo mezclamos con azúcar. Nosotros echamos azúcar glas porque nos parece que queda mejor la masa. Estamos echando 120 gramos de azúcar glas y vamos a batir todo en la batidora. Batimos la mantequilla con el azúcar. La batimos bastante. Ahora en nuestro caso como el azúcar es glas no es muy importante. Si el azúcar hubiera sido azúcar normal teníamos que batir por lo menos 10 minutos. Aquí con batir y que quede ligado nos vale. Una vez que está batido incorporaremos un poco de esencia de vainilla, media cucharadita y una cucharada de leche. Bueno, ahora la receta nos pide un huevo. Claro, ahora como quitamos, como hacemos la mitad de huevo. Pues lo primero que hemos hecho es pesarlo. Pesa 58. Ahora lo vamos a batir y luego una vez batido quitaremos la mitad. Bueno, pues ya hemos batido. Ahora una vez batido podemos perfectamente quitar la mitad. Pues añadimos entonces nuestro medio huevo y seguimos batiendo. Bueno, incorporamos la harina, 260 gramos de harina y media cucharadita de levadura y seguimos mezclando. Bueno, pues aquí está la masa. Veis, está un poco pegajosa. Lo que tenemos que hacer es meterla ahora en nuestra churrera. Vamos metiendo, veis, con una cuchara nos vamos ayudando. Hay que ir metiendo y lo que queremos es que quede pues la máxima cantidad en la churrera para no tener que hacer esta operación muchas más veces. Ahora elegimos un disco, lo ponemos en nuestra churrera y cerramos. Con la churrera solo tenemos que apretar y despegar. Si vemos que no se nos quedan bien las galletas o que tenemos problemas con la churrera es un problema de masa. Es que está muy gorda la masa, entonces vamos a intentar poner un pelín más de leche. Pero pelín. Bien, hacemos directamente las galletas sobre la placa del horno porque lo que necesitamos es algo que las pegue. Si no se nos van a quedar mal de forma. Pues metemos al horno unos 7 minutos. Bueno, y ahora las ponemos en el horno a 200 grados. Pues nos han quedado estupendas. Ahora solo tenemos que ir pasándolas a una rejilla. Una vez doradita las hemos sacado del horno y las pasamos a una rejilla. Ahora las decoraremos. Nos han salido todas estas. Eso con la mitad de la masa. Bueno, pues cada una de las salidas de la churrera da lugar a una galleta diferente. Hemos hecho solo unas cuantas. Esta nos encanta que queda un corazón. Esta queda así, ¿veis? Cada churrera, cada salida, como digo, da lugar a una galleta distinta. Ah, lo divertido es hacer un poco de cada, para que los niños se lo pasen bien. Vamos a decorarlas. Pues ahora las vamos a ir ahontando en chocolate, fondant líquido rosa o fondant líquido amarillo, es decir, de limón, frambuesa y chocolate. ¿Veis? Vamos metiendo en el chocolate y lo que hacemos es dejarlas luego, una vez que han escurrido encima de una blonda. Vamos a ver cómo hacemos las glaseadas. Ahora le podemos echar confeti, ¿eh? Mirad, por ejemplo, ahí. Bueno, pues así nos han quedado. ¿Veis? Tienen una pinta fabulosa. ¿Quién no se las comería? Tienen una pinta a... Tienen una pinta a... Tienen una pinta a...